Personas de la tercera edad comenzaron este lunes a recibir en Ocaña el pago del subsidio Colombia Mayor, en esta ocasión para que puedan afrontar resguardados en sus casas o refugios en la cuarentena nacional obligatoria, para hacerle frente al coronavirus. La entrega de los subsidios irá por varios días, con un cronograma establecido según la primera letra del apellido de cada beneficiario. Efectivamente hoy iniciamos con los pagos del adulto mayor, empezamos con la letra A del apellido, lo ideal es que los adultos mayores no salgan, que un familiar cercano o un amigo les colabore y salga y les cobre con la autorización la cédula original del adulto mayor y la cédula original de la persona que vaya a reclamar el subsidio. No obstante, muchos adultos mayores han salido a reclamar el incentivo, el proceso de que un familiar haga el reclamo ha sido complicado en varios puntos de los 13 habilitados para las jornadas de pago. La idea es que ellos no salgan, que los familiares nos colaboren para que ellos no salgan para evitar que se expongan, pero pues si el adulto mayor llega hasta acá pues toca efectivamente hacerles el pago, porque si ya salieron pues toca hacérselos, pero la idea es que los familiares nos colaboren y que los adultos mayores no se expongan a salir y que nos colaboren respetando la letra del día, que corresponde al día. Hoy iniciamos con la letra A, mañana también vamos a estar pagando a la letra A. Ya teníamos programado por la letra del apellido, ya no podíamos cambiar, entonces pues la policía está respetando eso y tienen que demostrar que tienen la autorización y las cédulas para cobrar y si ya van de regreso pues muestran el recibo de comprobante de cobro y las cédulas del adulto mayor y de la persona que está reclamando el subsidio. Para hacer efectivo este pago se invita a que los beneficiarios de este programa tomen todas las precauciones sanitarias necesarias al momento de acercarse a cobrar.